Si no eres una de esas personas motivadas de la vida, es posible que septiembre se te haga un poquito cuesta arriba y necesites una buena dosis de cafeína para arrancar. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, así que nos hemos preguntado ¿cuál es el mejor café de cápsulas? Kim Osen Block catará a ciegas varias marcas de café en cápsulas para ayudarnos a decidir. Él es formador y experto en café, autor del libro Algrano y tercer clasificado en el Mundial de Cata de Café. Gracias. El aspecto visual ya es bastante agradable. Recuerda un poco a tierra, mo. Tierra podría ser en pequeñas cantidades, pero si sabe a mo o huele a mo son defectos. El cuerpo no está mal, pero un poco picante, metálico. Al final te deja un poco de sabor de carbón. Le pondría un 4. Me sorprende, pero como no es limpio, no me gusta este tipo de sabores en el café. Le da aroma peor que el anterior. Y aquí notas también mucho lo que es bastante típico creo en las cápsulas. El tueste es en general un poco más alto, entonces el carbón al final te queda aquí. Me está sorprendiendo el tema del cuerpo que son bastante redondos y también es un tema que creo que la gente busca, que tenga una sensación de espesor. Ponemos un 2 a eso para arriesgar. Es curioso, aquí la intensidad de aroma es muy baja, pero lo que viene también es otra vez el fermento y el mo. Este tiene incluso sabor a goma. Nunca he probado una rueda de coche, pero ¿sabes cuando hacen? Cuando frenan lo que hueles. También seco, entonces esta sequedad también a veces se puede confundir con un amargor. Cuando hay mucha amargor en el café puede ser por varias razones. Una variedad que se llama robusta, tueste bastante alto y otra es cafés con defectos. Incluso peor que el anterior, entonces el anterior un 3 y es un 2. Sabores que no son agradables en el café. Esto no está tan malo, es más aceptable. No es limpio de todo, pero es más limpio y tiene un poco más de sabores herbales. Es un café un poco mejor. Es dulce. Este tiene un 5, sí, 5. Por ejemplo, no hay tanto sabor de carbón. No está tan quemado, entre comillas. Curiosamente ninguno tiene aromas muy intensos. También es aceptable. Es dulce, tiene un cuerpo redondo, un poco seco también. Son diferentes, digamos, sabores. Aquí son más sabores de avellanas, nueces, chocolates, esto. También un 5. Pero esta nota de carbón está, pero es en menos intensidad y también es algo más agradable. Mooso, teroso. Bosque mojado a veces puede ser, si es muy poco y si es agradable, no hay problema, pero aquí está combinado con este moh. Estos son defectos graves en el café. Curiosamente en el sabor no se nota tanto este moh. Es un poco más plano, más neutro. ¿Se puede poner medios? Sí. Tres y medio. Vale. Aquí de aroma bastante plano también. Se da un poco de chocolate muy oscuro. Moh otra vez, que es bastante denso, cubre toda la lengua. Cuatro. No hay nada, nada de complejidad, no hay nada de algo especial. No, son muy sencillos todos. Esto es lo más parecido a lo que tomas en cualquier cafetería. Pero eso no significa que por esto es bueno. Es adaptado a un mercado específico. Pero esto otra vez tiene moh muy fuerte y también seca bastante, es muy amargo. Un tono de carbón también. Esto tampoco tiene más que un tres. No me deja un buen recuerdo. Muy quemado, pero el sabor es más limpio, más vegetal otra vez. Plano, pero limpio. Quizás un poco de nuez, algo vegetal. Un poco de chocolate, bastante cremoso. Pero sí, también un cinco. Habían que tienen el cuerpo más redondo. Eso no tiene el cuerpo redondo. Es crema, pero luego seco. Gracias.